hola qué tal amigos de youtube tienes un refrigerador que te está congelando la parte de abajo es decir que ya te está congelando las frutas y todo lo que tienes por aquí en la parte de abajo ya no sólo en la nevera fíjate yo te voy a decir que cheques lo que tienes lo que vamos a checar va a ser el termostato de tu refrigerador donde está el termostato donde donde veas donde tienes esa perilla ahí está el termostato por ejemplo este estaba sujeto con dos tornillos ya lo quitamos venimos aquí a la parte de atrás y vamos a ver que tiene unas conexiones ojo las vamos a soltar vamos a soltar no te preocupes no te preocupes porque para ponerlas no nos vamos a equivocar porque solamente entran de una forma aquí está ya tenemos esta pieza vamos a retirar este unicel que tenemos aquí y aquí tenemos el termostato amigo vamos a checarlo para que veas cómo te puedes dar cuenta si este funciona o no funciona vamos a checarlo bueno aquí ya tenemos el termostato donde podemos trabajar con él lo primero que tenemos que entender es que el termostato es el que manda la señal a nuestro compresor del refrigerador de cuando tiene que parar es decir si éste no funciona jamás le va a mandar la señal a tu refrigerador de que ya tiene que dejar de enfriar porque ya enfrió lo suficiente en la parte de abajo y si éste no manda la señal no se va a detener y va a seguir enfriando hasta congelar también en la parte de abajo bien nos vamos a apoyar de un multímetro ahí está lo vamos a poner en continuidad vamos a poner en continuidad y vamos a checar si el contacto normalmente cerrado de mi termostato está funcionando o no vamos a checar ahí la continuidad y vamos a tocar las dos terminales ahí está miren aquí nos damos cuenta que si está mandando la señal para que nuestro refrigerador enfríe para que el motor de el compresor esté funcionando y esté mandando frío pero como darnos cuenta si éste manda la señal de cortar de decirle al refrigerador ya ya para de enfriar antes de congeles toda la parte de abajo vamos a checar aquí y vamos 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 a mandarle frío como si estuviera enfriando como si ya estuviera totalmente frío abajo y le dijera sabes que ya detente compresor ahí está ponemos aquí y vemos que ahí estaría mandando la señal de enfriar pero al momento de que yo le pongo un hielo aquí simulando que estamos colocando nuestro compresor a la máxima capacidad de que esté enfriando ahí está funcionando y tiene que cortar lo que haría que el compresor se detuviera y dejara de enfriar un poco porque la parte de abajo ya estaría a los grados que necesitamos vamos a ponerlo así y le vamos a dar un momento y ahí cortó se pudieron dar cuenta que hay corto esto quiere decir que mi refrigerador ahí tuvo que haber parado que mi termostato si manda la señal de cortar la señal de decirle al compresor detente porque si no vas a congelar abajo también miren ahí está ahí no pasa la señal vamos a volverlo a quitar y vamos a dejar como si ya necesitara mi compresor volver a arrancar vamos a ponerlo así ahí estamos otra vez checando la continuidad y vamos a meterle un poco de calor vamos a ponerlo así estoy batallando un poquito pero vamos a tocarlo otra vez así ahí está ahí se escucha el clic así yo me doy cuenta si el termostato de mi refrigerador funciona si no hace nada de esto quiere decir que no funciona y por eso tu refrigerador está congelando en la parte de abajo amigos por favor apóyen me déjenme en un like déjenme en un comentario que les pareció si tiene una duda también déjenme en un comentario y los invito a que se suscriban a mi canal electromecánica y más aquí en youtube y nos vemos hasta la próxima su amigo daniel coronado